Hola que tal, sean muy bienvenidos a otro capítulo de la serie After Effects Y bueno, continuando la serie donde la habíamos dejado la vez anterior Y vamos a continuar viendo una última parte de lo que es el tema de opacidad Y fusionándolo con otro par de temas Como siempre antes de pasar a algo más complicado Y bueno, para el capítulo de hoy vamos a ver Cómo insertar y cómo manipular un sonido de la manera más básica Dentro de la línea de tiempo ¿Esto por qué? Pues sencillamente para darle un pequeño efecto sonoro A nuestra intro, a una intro sencilla para que tenga más personalidad Y bueno, vamos a ver En este caso pues como siempre vamos a la red de trabajo Y nos vamos al menú composición Pero en este caso aquí nos vamos a ir al menú duración Y vamos a hacer que esta tenga solo 10 segundos Conservando las características del ancho y la altura Damos en aceptar para que se crea nuestra línea de tiempo Y bien, ¿por qué la colocamos como 9 segundos? 10 segundos? Bien, porque el pequeño efecto de sonido que utilizamos para esta sesión Es un royalty free que dura 9 segundos Y en este caso lo utilizamos solo como ejemplo Para saber cómo se manipulan los elementos dentro del área de la línea de tiempo Que tenemos aquí señalada por el cursor Y bueno, vamos a empezar En primer lugar necesitamos insertar nuestro archivo de audio Nos vamos al menú archivo e importar archivo Como siempre, en este caso nos va a redirigir a nuestro escritorio Donde vamos a buscar el archivo de audio En este caso es el archivo synthpad Y lo abrimos Sencillamente aquí en el proyecto nos van a mostrar todos los elementos que tenemos La composición en negro Y en este caso el archivo synthpad.wav Recuerden que pueden importar cualquier clase de archivo de audio Y no debería darles problemas Bueno, en este caso solamente es un archivo de tipo bit Es un sonido muy sencillo Y bueno, por esta ocasión Es el que vamos a utilizar En cuanto al efecto de sonido servidor Pero para crear una intro con propiedades Pues como siempre vamos a crear un texto Que diga simplemente Origin Studios Presents Y como siempre procedemos a centrarlo Bien, creo que con esto bastará Por ahora Y bueno, en este caso Vamos a hacer lo siguiente Vamos a colocar el pequeño sonido de synthpad.wav De una manera que Empiece a sonar cuando la transición del texto comience Es decir, cuando el texto comience a aparecer Vamos a jugar con la opacidad de nuevo Para que haya cierto Cierto efecto de entrada Efecto de transición Para este caso, como siempre Seleccionamos la primera capa Y presionamos la letra T de tonto O taco o túnel Y vamos a iniciar con lo que son los fotogramas Creamos uno con opacidad al 0% Creamos uno al 2.5 Con opacidad al 100 Creamos uno al 5 Con opacidad al 100 Y creamos uno al 9 Con opacidad al 0 Como siempre vamos a probar Este pequeño elemento Recuerden que los elementos En la línea de tiempo se pueden mover Desde la línea completa Vale, lo vamos a dejar hasta acá En su elemento Aquí donde debería estar Y bueno, vamos a ver Para este caso vamos a jugar con los fotogramas Recuerden que los fotogramas se pueden mover Tanto como ustedes quieran Y vamos primero a ver la ejecución Vamos a previsualización Y utilizamos La herramienta para ver la transición Bien, como pueden ver Ya quedó esta pequeña transición Funciona bastante bien Y lo vamos a detener Ahora procedemos a insertar nuestro sonido Nuestro sonido sencillamente está en el tab proyecto Lo vamos a arrastrar a debajo de origin Y sencillamente aquí queda insertado Esta línea nos marca la longitud del segmento En este caso, como pueden ver Es un segmento que dura 9 segundos Poco más de 9 segundos Y este segmento se puede mover Para intercalar el inicio del sonido Por ejemplo, vamos a hacer una prueba Yo quiero iniciarlo desde aquí Queremos cortarlo No cortarlo, solo recorrerlo Recuerden que el archivo no se ha recortado Por ejemplo, hasta acá Y en esta ocasión vamos a utilizar Este botón que dice Previsualización de RAM La previsualización de RAM nos permite Hacer un render Con todos los efectos ya incluidos En este caso, los sonidos Vamos a dar Y como pueden ver Ahí se corta el sonido Es decir, empezó desde una parte Onde ya estaba reanudado Vamos a tratar de acomodarlo Más o menos por aquí Y tratar de hacer el render Nuevamente Y déjenme decirles que en esa estructura Quedó perfecto Y bueno Recuerden que es así de sencillo Como se inserta un archivo de audio En nuestra línea del tiempo Cada uno de estos elementos Que estamos seleccionando Se puede mover dentro de este espacio Para acomodarlo Y lograr una transición De la mejor manera posible En este caso Nosotros lo vamos a dejar aquí Y vamos a intentar exportar El archivo completo Para este caso Nos vamos a Composición Y crear película Nos crea nuestra cola de procesamiento Pero en este caso Como ahora sí tenemos un sonido Vamos a Módulo de salida Y en este caso Tenemos la salida del video Y vamos a activar La salida de audio En este caso aquí Podemos modificar La tasa de bits De audio Y la tasa de frecuencia Lo vamos a dejar En sus valores por defecto Y vamos a Aceptarlo En este caso Basado en Sin pérdida Tiene el valor de salida de audio Quiere decir que el archivo .wav Va a estar procesado Dentro de la composición O eso esperamos Vamos a procesarlo Y esperemos Que funcione Muy bien El procesamiento terminó Y minimizamos Bien aquí tenemos El archivo sinpad Que utilizamos Y aquí está nuestra intro Vamos a ver Si si cargó el sonido Y muy bien Lo cargó perfecto Vamos a reproducirlo Una vez más Y muy bien La práctica funcionó Ahora regresamos A la interfaz del programa Y bueno Antes de proceder A cerrar El capítulo de hoy Les comento que Como todas las prácticas Y videos de este canal El código fuente O en este caso El archivo .aep Va a estar disponible Para su descarga En el blog De internet Ustedes por favor Hagan la tarea De buscarlo Como After Effects Practica 4 O Practica 4 En el directorio De After Effects Y el archivo Va a contener Tanto Va a ser un archivo .rar Que contenga Tanto el archivo .ae4 .aep Como El archivo De audio Synthpad.web ¿Para qué? Para que cuando ustedes Lo abran en su After Effects Cargue todos los componentes Y bueno Sin más que añadir Espero que les haya gustado Esta práctica Y nos vemos En el siguiente capítulo Bye